Y preparados muchachos, nos vamos en el torrente de Guajiro, cubano. Oye, tendrán que dar una repasada a la agenda nuestra, ve. ¡Auí! Y me voy chiflando, dijo el Mato Show. Oye, traducciones Juárez 24-7. Ustedes, andáis bien acompañados, Guari, oye. El suegro suyo es suegro mío también, porque yo quiero, lo quiero a usted como si fueran padres para mí. Quiero ya saludar hasta ahora de la altura del partido a mi esposa abierta. El patio de Yerifiel también le envía el saludo. Enrique Cruz González, usted también le envía el saludo a la esposa mía. ¡Ah, bien! El 14 de abril, la fiesta suya. Padre... Moti, Juan González también está por ahí. Eri Cedeño. Está mi compadre Eri Cedeño. Joel Marical. Alberto Barría. David Barría. Eduardo González. ¿Quién más veo por ahí en esa mesa grande? Chichito Castillo. Luisito Vargas. Mi hermano, Luis Sáenz. Cristian Castillo. David Camarena. Y compadre Bebé Ortega. Ahí también está Beto Ortega. Tito Ortega, cuatro. Y Agosto, Sevicando, Tito Ortega. Dios primero. Y el 5 de mayo nos venimos a la fiesta. Mi compadre Rubén Castillo. Y la dama del millón aquí mismo. La computadora Tazanita. Y el 17 de mayo en la pama de la fiesta. Mi compadre Nore González. Creo que estoy quedando fumado. Y el domingo la fiesta de Giovanni Moreno. Allá en Bajurande. Y Anthony Castillo Yelvin. Torrindo de Guajiro Cubano. Aquí está. Para ponerle tema llamamos el escenario. ¿Cómo has crecido? El tigrillo, la montaña. Porfirio Castillo. Nos canta de la madera, compa. Me parece llegando a Cerro Azul. Qué bien, Roberto. Qué bien, Roberto. Qué bien. ¡Au! Oye, los muchachos, los voladores, por favor. Si seguimos así, no llegamos a la fiesta de Alvin Castillo en Bajurande. El lunes, el lunes, el lunes, el domingo, el domingo. Oye, la montaña. Oye, la montaña. Oye, la morena bella. Mi hermano Vicente. Ay, 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 morena. Guitarrita montañera, vámonos pa' la montaña. Una guitarrita coclesana. ¡Au! Haz lo que quiera, que yo vengo a Honduras hoy. ¡Eso aguantamos mañana ya! Capira. Oye, Rubén y Ernesto ganan mucha plata. ¿Por qué no nos vienen a acompañar acá? Oye, Rubén. De la mujer bien sabida Hablando de las traiciones Que por distintas razones Suelen quemar su marido Ella se busca un querido Que puede tenerla bien Y que le ofrezca un Edén Como lo explico en el tema Pues si su mujer lo quema Viene ella y quema también Saludos para la gente de las cuestas A Gerardo Castillo Alecson Cerrut Edén Castillo Serafín Castillo Y comitiva Allá al fondo Mi hermana, mi mamá Ariel Ariel Sain El Piñal Acá a este lado los muchachos De la mesa A los medios Y a todo el público Oiga muchachos Discúlpenme si al caso Si en caso tal Algunos no los puedo saludar A la muchacha que vino de Guirín Que está allá a la vez va al centro A los Ortega atrás A Luis de Castillo A mi papá Toda esa gente que está por acá Madre Cuando llegará Cuando llegare al bohillo Mi compadre Doroteo Mi compadre Doroteo Llegó a mi casa diciendo lo que me está sucediendo A nadie se lo deseo Por lo que yo he visto y veo Mi mujer me está engañando Yo la sigo soportando Mi compadre llorando, si lo hago es por mis hijos Aunque me siga quemando Aunque me siga quemando Esta belleza como guantar, compadre Compleciante el posguerio, Castillo ¡Vamos! 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 Oiga la zambita bella Y tu sabes que yo te quiero Muchachita consentida Y voy a ser su compañero Yo a ma u ho, a ma u ho A ma u ho, a ma u ho, a ma u ho Yo que me he apartado fiel Fue respetando el hogar Y ahora me quieren pagar pues con el mismo papel Pero a ese mismo nivel Oye amigo te diré Hace rato te observé Sin embargo en mi lugar Que ahora me quieren pagar los piones Que le gané Y ahora me quieren pagar los piones Que le gané Parece que vamos bajando Churuquita Grande Ardiel Escobar 30 de junio Ernesto Rubén Arquimedes Ardiel La Placita Una caja ¿Dónde está? Mi amigo Cruz Erick Cedeño Licenciado Martínez Una caja Golden Atra Golden Oiga la morena bella Guitarrita montañera Vámonos para la montaña Vámonos para mi tierra Parece que vamos bajando Parece que vamos bajando dura Erick Cedeño Cuando llegaré, cuando llegaré al bohillo Cuando llegaré, cuando llegaré al bohillo Luis Vargas, 2019 hermano Si el hombre es un alcoholito Y solo piensa en beber Sin pensar en su mujer Ni en sus niños pequeñitos Así poquito a poquito Le pierde el amor al macho Y en sonse de los muchachos Tan solamente se ocupa Más de él no se preocupa Y lo pasa por borracho Y lo pasa por borracho ¡Qué bonito muchachos! Rubén Castillo Rubén Castillo No es todo los días que se ven a esa gente en una fiesta Fran Cerrut Allá al fondo La familia Chiari Del Olivo de Ancaño La gente que ha venido del Olivo Saludos para ellos todos Tachín González Comitiva Al amigo que está aquí en la mesa No sé el nombre Y a todos los días Rubén Castillo Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Morenita de mi vida Tú sabes que yo te quiero Tú sabes que yo te quiero Morenita de mi vida Y tus ojos me están matando Ay, morena Morenita de mi vida Morenita de mi vida Tú sabes que yo te quiero Ay, ay, ay Virgencita del Carmelo Virgencita del Carmelo Con tu divino poder Aconseja a esa mujer Que pronto me dé un consuelo Y que no tenga recelo Que yo no estaré esperando Los niñas siguen llorando Porque se encuentran solitos A los polos muchachitos Ya aunque me sigas quemando Aunque me sigas quemando Eso es lo malo No, 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 no acepta Amigo Castillo Oiga la mujer bonita Y tú sabes que yo te quiero Muchachita consentida Y voy a ser su compañero Y ese muerto no lo calculó Que es lo calgué el que lo mató Y ese muerto no lo calculó Que es lo calgué el que lo mató Yo no estaba en el abroyo Cuando se ponía mayo Yo no estaba en el abroyo Cuando se ponía mayo Y ese muerto no lo calculó Que es lo calgué el que lo mató Y ese muerto no lo calculó Que es lo calgué el que lo mató Si tu mujer no te quiere Rubén Si tu mujer no te quiere No te vayas a jorgar No te vayas a jorgar No te vayas a matar Habiendo tantos quereres Tú cumple con tus deberes De una manera fina Sé que tus parejos caminan Solo quiero aconsejarle De que tiene que pagarle Con la misma medicina Sé que tiene que pagarle Con la misma medicina Tremendo consejo de amigos La ploma Rubén Zon Parece que vamos bajando La loma de San Agua Vamos a Jolande Alvin Castillo Echale ¡Vaya! Ya estaba preocupado Ustedes decían unos cambios Ahora la tecnología ¡Nesto! Oiga la morena bella Guitarrita montañera Vámonos pa' la montaña Guitarrita compañera La tecnología Notaña Pero lo peor del caso Que los que bien nos portamos Y mucho amor le brindamos También nos buscan reemplazo A pesar que paso a paso De una forma muy sencilla Aunque a las mil maravillas Siempre nos portamos bien De igual manera también Rubén Nos pasan por la parrilla Nos pasan por la parrilla Oye! ¡Gracias! La petición nuestra Verdad el tiempo es oro Muchachos Dime disculpas Los probadores